La subsecretaria de educación básica de la SEP, Xochitl Adela Osorio Martínez, inauguró el curso de inducción para los primeros 100 egresados de escuelas normales en el Estado, mismos que sustituirán a los docentes que causen baja en el sistema educativo estatal. Ustedes saben que hay una convocatoria nacional para presentar examen de conocimientos, habilidades y capacidades de los alumnos que egresan de escuelas normales para que se incorporen a la presentación de un examen para obtener una plaza. Y los jóvenes que faltan por atender y obtener su plaza, se esperan en un proceso de seguimiento, conforme va siendo faltan maestros, se les va a llamar. Pero se les da un curso de inducción a todos, primero a los que ya tienen su plaza y se van, y en el mes de septiembre se llama de 100 en 100, según sea el número de jóvenes o las necesidades que se presenten de acuerdo a la proyección de planeación, se llama a los jóvenes y se les da lo que se les llama un curso de inducción. La funcionaria estatal indicó que mediante este curso de inducción, los jóvenes logran un dominio acerca de las estructuras, líneas de autoridad y órganos auxiliares de la educación, como son los consejos técnicos de participación social y las sociedades de padres de familia. Se supone que ellos están listos desde que salen de la normal, y lo que queremos es como acercarlos a la realidad del sistema educativo, es decir, que conozca que la escuela tiene una estructura y hay líneas de autoridad a las que llegamos y nos incorporamos, que hay órganos auxiliares de la educación que tienen una importancia fundamental, como el consejo técnico escuela, el consejo de participación social, las cooperativas escolares, la asociación de padres de familia, en fin, todos estos órganos que son tan importantes para la vida de una escuela, los alumnos deben, o los jóvenes que se incorporan a la escuela, deben de estar muy familiarizados cuáles son sus funciones y cómo apoyan a la escuela. En cuanto al tema que surgió en algunos medios de comunicación en relación a que les piden dinero a los padres de familia para pagar el recibo de luz, la funcionaria indicó que esta situación es muy normal. En este momento hay un especial interés en esa participación que siempre ha existido, siempre ha existido. No, no, no hay ninguna situación especial en este momento que haga, ah, ahora los padres van a pagar la luz. Los padres siempre han apoyado al Estado a cubrir necesidades de los servicios escolares. No, nunca, nunca ha sido, ustedes pueden preguntarle a los padres de familia de cualquier escuela de Veracruz, ellos siempre han apoyado, algunas ya no, porque ya lo paga el Estado, pero la mayor parte sí contribuyen a pagar la luz, a veces el teléfono. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.